Oye amigo Ya no juegues con tu mundo Que la vida es un segundo Para que hacerte daño Por la falta de los años Tu convives con extraños Que te llevan a otro rumbo Oye amigo Hay un Dios en este mundo Que nos ama en lo profundo Que nos quiere como somos Con defectos, con virtudes Con tristezas y alegrías Hay amor en todo el mundo Si la vida te toca por tu vida Aprovecha todo el tiempo que sea posible Tu familia y tus amigos te verán Superar esas banderas imposibles Si tristezas Si tristezas Levántate Solo por la muerte No podrás Oye amigo Aprende de tu pasado Que al fin ya lo has superado Ya no vuelvas a fallarlo Mejor cuida de tu vida Mejor cuida de tu vida Superar esas banderas Superar esas banderas imposibles Sin tristezas Levántate Solo por la muerte No podrás Porque al fin ya lo has disagreed La vida La vida